Yo tenía que hacer un video de esto. Yo sé que no lo había hecho, yo sé que no ha hablado de ISATKM y mucho menos de lo que pasó después, pero yo les quiero decir la verdad. Hay un camino que seguir. Hay muchas puertas que se van a abrir. Amores para conquistar. ¿Qué más puedo decir? Si hay mucho por andar. Aquí nos puede pasar. Yo cuando disimé para ISATKM no tenía idea de lo que iba a pasar. Nadie entendía de lo que iba a pasar. Yo nací en Caraca en Venezuela. Era un chavo que jugaba fútbol, que iba por colegio, que jugaba paintball, que salía con sus panas y que de repente empezó a hacer música y empezó a hacer novelas. Y de un momento a otro le llegó esta audición que era todo, que era Nickelodeon, que era internacional, era lo que yo quería hacer. Era exactamente donde yo me veía y fui a esa audición con esa cabeza, con esa mente, con ese corazón y quedé en esa vaina. Quedé y me llegó el protagonista y fue como que... ¡Vamos, coño! O sea, era todo lo que yo quería y había pasado y estaba haciendo la serie y había quedado con mi novio. Era la situación ideal en mi vida en ese momento. Era la primera serie que Nickelodeon estaba haciendo en español. Grabamos en un centro comercial, en el centro comercial Manzanares. Recuerdo que la productora alquiló dos galpones y los acondicionó para que fueran un estudio. En el medio de los dos galpones, en el centro comercial, en la mitad del centro comercial estaban los Camerines. Y nadie nos decía nada. Nosotros no éramos famosos, no éramos conocidos. Nosotros grabábamos, hacíamos nuestro trabajo, la serie salía, pero no había Instagram. O sea, no se sentía la cercanía de los fans a través de las redes sociales. Entonces nosotros estábamos haciendo la serie, de verdad, pasándola bien, viviendo el momento. Estábamos en una situación tan rara, tan utópica, donde éramos un equipo que todos estábamos trabajando para que esa serie fuera todo. Todo. Y lo fue. Me acuerdo que cuando terminó la serie no sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber una segunda temporada, si no iba a haber una segunda temporada. Y la serie era una serie musical, así que teníamos discos, teníamos... Cada una tenía canciones. Era bien surreal. Y Sony Music organizó una firma de autógrafos en el centro comercial San Ignacio y nos dijeron, estamos esperando hasta 500 fans. Y nosotros no lo podemos creer, era como que están esperando 500 fans. Nos arreglamos, me acuerdo que me dieron una camisa de MTV. Yo sentía lo más cool del mundo porque en el colegio yo no era lo más cool del mundo. Entonces no entendía bien lo que estaba pasando. Y cuando estaba llegando al centro comercial había... Había un tráfico fuera de lo normal, había gente fuera del centro comercial. Y cuando finalmente salimos a la firma de autógrafos, Habían 3.000 personas, era un mar de gente que gritaban nuestros nombres. Era... Yo creo que nadie está preparado para eso. No he dicho así... ¡C voicedación uniforms para cerrar justo en la vida hasta 34 women. ¡Y qué es esto! ¡Part Staff ¡Gracias! 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 Ver ese mar de gente ahí cantando tus canciones ¿Qué es esto? Esto está pasando Ese día, en la firma autógrafo, firmamos el contrato de la segunda temporada Claro, Sony Music, Nickelodeon, todo el mundo vio a esa gente y dijeron que hay que seguir Así que firmamos un contrato por más dinero, por una serie con más calidad, más episodios Y que se iba a grabar en Bogotá Siempre había querido trabajar en Bogotá Yo me acuerdo que con mi mejor amigo me fui a Bogotá en una época audicionar para novelas Y no quedamos en nada, lo que hicimos fue romper Pero, pero vacilamos Y nos quedó esa espina de siempre trabajar en Bogotá Y cuando me dijeron que iba a trabajar en Bogotá, fue como que Ok, esto es un círculo, esto tiene sentido Y me fui, y en el camino hicimos giras, hicimos conciertos, firmas de autógrafos En Brasil, México, Perú, en Panamá, en Venezuela No parábamos, teníamos discos de oro, discos de platino Me acuerdo que me gané un Kichos Award como actor favorito Que la gente votó para que yo me ganara el premio Valeu Brasil Y empezamos y se teca más Era una productora diferente, era un elenco diferente, nada más éramos nosotros cinco Que estábamos repitiendo en el elenco principal Pero lo demás era todo distinto Y la serie fue distinta Estuvo cool Estuvo cool, estuvo divertido Jugamos paintball en la serie Manejamos go-karts, llenamos de pintura Hicimos videos musicales Pero no era igual Creo que cada quien se fue sectorizando en la serie Cada uno incluso el elenco principal Cosa que no existía en la primera temporada Empezaron a haber conflictos Porque alguien dijo esto y el otro dijo lo otro Porque este tiene un camerino más grande Porque este tiene un apartamento más grande Me acuerdo que el último día de grabación Una compañera del elenco dijo unas cosas de mí Y que no eran verdad Y que generaba un conflicto loquísimo Y ese era el corazón de lo que estaba pasando Porque lo que dijo no era verdad De hecho se comprobó en unas horas que no era verdad Se acabó la serie Y nos movimos para adelante Nos fuimos de vacaciones Y cuando volvimos volvimos a A tratar de hacer giras Empezamos a firmar autógrafos Fuimos a México Personaje masculino favorito de una serie Alex Isatecamaz Reynaldo Zabasi No soy, sino que yo hago Pues lo que tú me inspiras ¿Cómo lo saco? Sí, sí Y el ganador es Reynaldo Zabasi Es un tour promocional increíble Increíble Y fue una locura Los fans estaban más locos que nunca Pero Nickelodeon y Sony Decidieron cancelar la serie Fue una excepción grande Yo Yo quería Cerrar el ciclo de otra manera No así, tan inconcluso Pero me quedé en Bogotá Y dije Voy a hacer música Porque si no es así Porque si no es así ¡Bien! 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 en Argentina, hice canciones en español, en portugués las hice en Nickelodeon, en MTV de repente les dije a María Gabriela que si quería cantar conmigo y nos fuimos a Brasil, hicimos tours agotados de 5.000 personas aquí 5.000 personas allá yo me acuerdo que que era tanto lo que yo estaba sintiendo en mi carrera en ese momento que yo empecé a invertir todo en eso, que se invertir en en pidios musicales, en promoción en armar un proyecto que fuera tan sólido que explotara y que no parara, cada vez crecía más me reuní con Tizqueras me reuní con Publishing Company pero me acuerdo que llamaron a María Gabriela de Nickelodeon otra vez le ofrecieron el papel antagónico de Grachido ella lo quiso hacer y yo la apoyé porque me parece que era la mayoría correcta para ella y la serie se grababa en Miami y a mi me tocaba decidir que qué iba a hacer yo y yo iba a hacer música o si o si qué, o si me iba a ir para Miami y... ya tenía toda mi plata invertida en la música pero... bueno decisión con el corazón decisión con cabeza de negocio ¡Dah! me voy para Miami fui y... me saqué la visa y... y Miami... vamos a darle vamos a darle a Miami vamos a ver qué es lo que es audicioné y de repente quedé en una serie en Telemundo pero... terminé no haciéndola me di cuenta que Miami no era exactamente lo que yo me imaginaba para mi carrera y empecé a buscar otras oportunidades y enseguida un manager de Los Angeles me llama y me dice tengo una oportunidad acá tengo unos agentes que te quieren conocer y... creo que te tienes que unir a Los Angeles así que me fui bueno agarré mi maleta y me vine a LA y enseguida tuve la oportunidad de estar en una serie americana no había pasado ni una semana y ya estaba grabando en Canadá a Level Up para Cartoon Network doy la reunión y ya está andy I like creating stuff you mean like avalanches and fire I'm an artist I'm a storyteller a me habían dado un episodio inicialmente y cuando vi el guión y cuando estoy en el set grabando se me acerca la escritora y la productora principal del show y me dice, mira, leíste el guión y yo, sí, yo pensaba que, ajá, pensaba y qué quiere decir que, bueno, vamos a tenerte abierto para la tercera temporada o sea que me van a traer de vuelta para la tercera temporada como, sí, estamos esperando que la prueben y estás en la tercera temporada con nosotros Estaba llegando a LA y ya tenía mi primer trabajo en una serie y me habían ofrecido estar en una temporada entera y me quedé en LA viendo clases de actuación, clases de música preparándome, conociendo la ciudad, haciendo relaciones mi inglés era bueno, pero no era tan bueno como para trabajar estaba trabajando todavía en eso había hecho la serie en Canadá, sí, pero practiqué tanto cada línea era un episodio nada más que iba a hacer y tenía un mes de preparación yo me aprendí eso de memoria que no importaba que no hablara inglés yo lo dije como que de verdad hablaba y bueno, pero en el mundo real no quedé en audiciones y me di cuenta que tenía que seguir aprendiendo me faltaba, estaba casi ahí, pero no estaba así que llamé a Nick y les dije que necesitaba que me ayudaran y que me dieran un personaje en alguna serie y me dieron un personaje en 11-11 al principio yo me sentía mal porque pensaba que estaba echando como que un paso para atrás en mi carrera pero cuando empecé a ser el personaje me di cuenta que sin saberlo iba a ser un personaje que me iba a enseñar mucho más que cualquier no sé si fue casualidad o casualidad o qué pero el personaje se llamaba Juanjo y él quería estudiar dirección de cine en Los Ángeles ese era su sueño y él estaba haciendo todo lo que él tenía que hacer para prepararse e ir a hacer eso era una serie de chamos pero tenía tanta sinceridad detrás de las líneas del personaje que me sentí identificado y entendí que me tenía que preparar más así que terminé mi personaje y me vine a leer otra vez empecé a audicionar y agarré más callbacks porque estaba en clases y más clases y más clases pero no quedaban quedaban cositas pequeñas en un cortico, en un co-star pero nada grande, era puro audicionar y audicionar y me acuerdo que me regaló el sereno conmigo esta vez para Los Ángeles y estaba en la misma situación y de repente la llamaron para hacer una novela en Venezuela para protagonizarla, Juana la Virgen y era la movida correcta en su carrera así que se fue y la hizo y yo me quedé acá audicionando me acuerdo que fui a fue creo que la última audición que me mandó mi agente mi agente ese mes audicioné para Don Quijote de la Mancha en la película estaba James Franco, Luis Guzmán y un poco actores grandísimos y no me llamaron más y mi agente me dijo que nada que ellos esperaban que yo quedara en más cosas mi manager me dijo que mi agente me iba a dejar de mandar para audiciones y de repente las cosas no estaban saliendo tan bien ya esa misma semana me llamó Pana y me dijo que que si vi lo que había salido mío en la bomba que mío en la bomba ya va que tengo otra llamada y ya va espérate que tengo mensaje de texto nada estaba pasando un chisme chimbísimo en Venezuela mío de María Gabriela y de repente todo estaba peor tenía cinco años con una novia que de repente era el centro de un montón de chismes de pasillos y de ella llamó un programa de televisión y dijo un poco de cosas a mí me llamó mi publicista me dijo tienes que llamar al programa tienes que responder y estaba presionado porque no sabía me escribían los fans es verdad es esto y ya terminamos yo como que me acuerdo que mi agente finalmente me dijo que ya no iba a trabajar conmigo estaba tramitando mis papeles aquí en ese momento y y por alguna razón no podía trabajar porque no tenía estatus entonces yo tenía que hacer algo tenía que buscarme algún trabajo de alguna manera así que me metí en Craigslist que es una página que hay acá que donde hay trabajos de todo tipo y terminé encontrando un trabajo para entretener fiestas de niñitos y yo dije bueno pues vamos a hacerlo yo creo que cualquier trabajo dignifica no creo que uno debe bajar la cabeza por ningún trabajo así me siento hoy después de después de haberme tenido que disfrazar de Barney para cantar en una fiesta y era surreal como hace unos años yo estaba cantando con 5 mil personas delante de mí donde yo hacía wow y la gente hacía wow y de repente estaba en un disfraz fucking morado que olía a la persona que se le había puesto antes trabajando por 50 dólares todo el día era como que después de una de las fiestas llegué a mi casa estaba demasiado frustrado con mi vida con mi carrera como me estaban saliendo las cosas y estaba solo pero tenía Leia Leia es mi perrita que la tengo hace 9 años también y en esta montaña rusa de vainas ella bueno siempre estaba ahí y si ella fue igual pues yo llegué después de una de esas fiestas todo frustrado agarré mi bicicleta salí a pasear con ella me acuerdo que estaba yo alineando y yo vi el stop y me metí a la derecha y ella no sé qué vio pero pero corrió hacia el lado izquierdo entonces yo me salí de la bicicleta y caí en el piso y me raspé el brazo ya tengo las cicatrices fue una de esas que yo me caí y me quedé ahí un rato ya estaba derrotado o sea como que suena como una tontería pero era simbólicamente una mierda todo lo que me estaba pasando y de un momento a otro me convertí en uno de esos locos que está en la calle de los ángeles que grita solo y yo estaba gritándole al cielo coño yo soy uno de los buenos coño fuck los 50 dólares que me gané esa noche en la fiesta 35 me los gasté en la gasolina me quedaron como 15 estaba todo mal llegué a mi casa con la bicicleta jodida también ahora me puse a buscar trabajo desesperado tenía que buscarme algún trabajo de alguna manera me acuerdo que vi un post de un de un programa de televisión que estaban buscando extras para ver un show de artistas contra atletas entonces ya como que artistas contra atletas entonces llamé al show y me hice pasar por mi manager y dije que tenía una estrella y que lo odio en los ángeles y que quería ir al programa una estrella muy cotizada ya tiene dinero pero muy cotizada y y que cuánto pagaba y me dijeron que pagaba pero si el artista ganaba el juego esa semana también llegó un pana a LA que me pidió quedarse conmigo y no era muy amigo mío era era un pana que estaba pasando más o menos por lo mismo que yo y y nos apoyamos burda y él me dijo tienes que ir a ese programa tienes que hacerlo tienes que ganarme Rafa coño gracias bro gracias por irme a ver y por estar en la en la barra del juego era todo o nada para mí en ese momento básicamente tenía que ganar o o perdía y gané me gané ese juego me gané esa plata no tanto pero es suficiente para arrancar de nuevo me compré una cámara empecé a hacer fotos le empecé a hacer headshots a la gente le empecé a hacer sesiones fallas me acuerdo que le decía a Rafael ponte ahí ponte ahí para practicar bicho yo amaba hacer fotos amaba hacer videos siempre me la pasaba editando y haciendo efectos especiales siempre estaba metido detrás de la cámara de alguna manera pero nunca profesionalmente pero esta vez me compré una cámara buena de repente estaba viviendo de eso de repente tenía un manager nuevo un agente nuevo Rafael y yo decidimos jugarnos en un apartamento dos habitaciones estaba viviendo más cómodo que antes estaba estaba estable otra vez no estaba haciendo todo lo que yo quería hacer pero estaba estable estaba bien estaba en una posición donde podía respirar y empezar de nuevo tenía manager nuevo tenía gente nueva y empecé a audicionar otra vez pero con otra perspectiva tenía en la cabeza otra cosa tenía en la cabeza todo o nada tenía hambre de verdad quería probarle a mucha gente lo que yo era capaz de hacer pero sobre todo quería probármelo a mí mismo quería probarme que no había venido para acá para nada que no había venido para acá y había fracasado y entonces empecé a darle duro y de repente me llama mi agente y me dice Peche te puedes te puedes venir a reunir con nosotros me dieron que había que finiquitar todas las cosas legales para dejar de trabajar juntos y eso me acuerdo que estoy yendo a esta reunión y me llama el asistente de mi agente me dice Peche ¿te acuerdas de la audición que hiciste para Don Quijote? el colba que habías agarrado ¿sí? bueno la película se atrasó y por eso no te habían llamado más y y se va a hacer y quedaste como uno de los protagonistas era como que me estabas hablando en serio yo me acuerdo que me paré y y fue como que bueno coño una una y me fui a reunir con la gente de Don Quijote hice la prueba de vestuario al rato estaba haciendo la lectura de mesa y de repente no, no, no no lo he atrasado ¿qué pasa? tu padre y yo nos hicimos la autoestima en cualquier lugar en ese momento y y tenía actores de durísimos que me están diciendo muy bien muy bien y de ahí para adelante no me quedé con eso empecé a producir empecé a dirigir empecé a editar empecé seguí tomando fotos el tiempo estaba editando para Orange is the New Black tenía un corto que se llamó Last Resort I didn't mean that description I meant the location description it's begun estaba haciendo tantos proyectos que me hacían sentir tan lleno artísticamente de una manera tan completa en tanto sentido Tristan Tristan Espera mirá mirá cualquier cosa que ocurra en el exterior me lo manejó ok nos ayudará a través de esto y en ese tiempo hasta empecé a salir con una gringa de Texas yo dije me voy a ir para todo lo contrario y y busqué en ella todo lo que yo necesitaba creo que el aprendizaje más importante de esa relación fue que uno no tiene que buscar afuera lo que uno tiene que trabajar acá adentro nada va a cambiar si uno busca afuera acá adentro que uno tiene que cambiar eso es lo que te hace ser feliz estar bien contigo mismo después que terminé con ella estuve como un año y medio soltero no salí con nadie me dediqué a mí me dediqué a hacer mis cosas lo que yo quería hacer mis proyectos y me reencontré con un pana que me acuerdo que conocí los MTV 2009 en Colombia Renzo Bravo que es un músico productor amigo fenómeno nos juntamos e hicimos un click en la música empecé a hacer música de nuevo y de una manera u otra estaba desarrollando mi proyecto sin saberlo estaba escribiendo y expresando quién era yo lo que yo sentía y todo tenía sentido tenía que volver a la música yo tenía que hacer mis canciones yo tenía que ser el proyecto Peche el proyecto que 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 tiene mi nombre que tiene mi esencia y lo desarrollé estuve un año entero desarrollando un montón de de imágenes y sonidos que que iban a definir el resto de mi de mi expresión artística pero faltaba algo y faltaba un click y después de un año de trabajar en eso yo no sé no sé si fue coincidencia casualidad causalidad no sé qué fue pero conocí una persona que había pasado por un par de relaciones similares a las mías por una experiencia de trabajo muy similar a la mía una chamba que tenía unos talentos que me complementaban tanto y yo tenía otros talentos que la complementaban a ella tenía una personalidad fuerte y decidida y yo tenía esa cabeza artística entonces era como no sé no sé si ella trajo la varita mágica no sé qué fue pero de repente estábamos trabajando juntos y de repente saqué mi primera canción con la ayuda de ella que me ayudó a producir mi primer video musical yo voy a grabar y a producir mi segundo video musical empezamos a desarrollar nuestros proyectos los de ella los míos empezamos a juntar un montón de ideas que han encaminado un montón de sueños que son como uno que son como varios pero que son como yo no sé pero creo que lo que más he aprendido de ella es a estar aquí a estar presente y a no pensar en tantas vainas que viene después a no pensar en tantas cosas que no valen la pena que si yo me gané dos Kid Choice Awards no valen ni un coño ¿qué valen dos Kid Choice Awards? igualito no tenía plata para comer ¿qué vale un poco de likes en una foto de Instagram? ¿qué vale nada? si lo de acá no está en donde tiene que estar eso me lo enseñó ella es una chama increíble es una dura que es mi compañera de trabajo a ella no le gusta que le diga así y porque es mucho más que eso pues es obvio es difícil irte de tu país de tu ciudad de tu casa es difícil te tienes que salir de tu zona de confort y estás en otro lugar donde tú eres el extranjero o donde no conoces a nadie o donde no tiene a lo que tú estás acostumbrado pero es temporal todo en la vida es temporal sube baja sube baja sube baja siempre es así no hay otra lo difícil no es llegar lo difícil es mantenerse te quedas duro y no parar y no tener la cabeza baja si estudiaste derecho y estás trabajando de mesero bueno el trabajo significa y tú estás haciendo lo que sea que tienes que hacer para llegar más arriba y vas a llegar si lo tienes ahí entre seis y seis vas a llegar yo creo que es cuestión de creer en uno y creer en lo que uno está haciendo por muy por muy cliché que suene una de las cosas que uno tiene que tener clara y siempre acá es de dónde uno viene y a dónde uno va y yo no sé después no sé qué vaya a pasar en un año mucho menos en cinco no tengo idea pero yo sé que hoy estoy feliz estoy haciendo lo que yo quiero hacer estoy con quien quiero estar vivo donde quiero vivir y tengo tema nuevo papá va a ser porque callas y es quien soy yo es mi expresión artística y así van a ser todos mis temas todas mis canciones todas mis películas todas mis fotos todo yo quiero que sepan quien soy yo quien está detrás de Alex quien está detrás de Juanjo quien está detrás de las fotos cool de Instagram quien está detrás de los chim que es el que era el chulo que es el que era conózcame este soy yo ojalá que se lo vacilen porque yo me voy a vacilar compartir mi camino con ustedes es eso les voy a dar un pedacito de mi video de nuevo que si lo están viendo antes del 13 de abril no ha salido así que ojalá se lo vacilen y si ya salió si están viendo esto después del 13 de abril vayan y chequenlo está en mi canal de YouTube y bueno ahí los dejo Juan yo sé que no es igual igual a las demás solo se siente mejor no cree en el amor porque